En primer lugar, queremos plantear el pedido de hacer una pavimentación adecuada de acuerdo al flujo de vehículos del tránsito pesado de Villa del Carmen. Calle Joaquín Suárez y Carlos Rodríguez hasta Boulevard Artigas. Se trata de unos 1.500 metros de los cuales la calle Joaquín Suárez necesita reparación y en el caso de calle Carlos Rodríguez sería hacerla nuevo. Existe un pedido de los vecinos por los perjuicios que acarrea la actual situación de dichas arterias. El correcto asfaltado de estas permitiría una mayor accesibilidad y movilidad en dicha zona, brindando conectividad y un mejor aspecto general, dignidad y calidad de vida para todos los vecinos. El asfaltado es además valioso para los conductores de modo de no dañar sus vehículos y que no sea además causa de algún accidente de lamentable consecuencia. Pido que estas palabras pasen al Ejecutivo Departamental, al Director de Obras, al Municipio de Villa del Carmen y al Ministro de Transporte y Obras Públicas. En segundo lugar, sugerimos que tenga en cuenta el planteo de Jesús Carlos Correa proponiendo que el Gobierno Departamental homenajee a Juan Casalás, dado que coincidimos con esta iniciativa. Recordemos que Juan Casalás hace 21 años, junto a otros dirigentes de la Sociedad Criolla Carlos Reiles, planteó la idea de realizar, conjuntamente con el Festival de Folclore de Durazno, en el Parque de la Hispanidad, una fiesta gaucha, del más alto nivel. Nació así el Encuentro Gaucho, que hoy por hoy es tan famoso como el propio evento telúrico. En esa organización recorrió el país, conversó mano a mano con responsables de aparcerías, de caballadas, de cantores, y fue fundamental en el éxito del evento. Su muerte a los 61 años significó una pérdida para Durazno y especialmente para el núcleo de hombres y mujeres que trabajan por la comunidad. Tomar en cuenta esta iniciativa sería un homenaje más que merecido que permitirá su eterno recuerdo, apenas suene una guitarra o relinche un potro bravo o un gaucho de una vuelta de honor tras su buena jineteada. Solicito que mis palabras pasen al Ejecutivo Comunal y a la Comisión de Nomenclatura. En otro orden, señor Presidente, quisiéramos hacer referencia a la actividad que desarrolla la Escuela Número 35 de la Ciudad de Durazno que debe ser reconocida, difundida y apoyada. Quintos años de la Escuela Número 35 de Sandú, trabajan un taller de reciclado en apoyo a la organización solidaria Tapitas Oportunidades. La tarea consiste, además del estudio de los tipos de plásticos, sus componentes, su impacto en el ambiente, entre otros, en la recolección de tapitas plásticas de todo tipo de envases usados en los hogares. El aporte de los docentes, alumnos, familias y vecinos en el circuito de reciclado de plástico consiste en la concientización social, la recolección y clasificación por colores. Luego se envía a Montevideo. La organización lo vende a fábricas que se dedican al reciclado y con el dinero de la venta de las tapitas se compran alimentos e insumos para las protectoras de animales. Es importante destacar que quien desee colaborar solo debe avisar a la escuela y se recolecta a domicilio. Además, para disminuir el impacto de los plásticos blandos, bolsita de varios envases usados en el comedor, se trabaja con la elaboración de ecobloques para apoyar iniciativas de construcciones sustentables. A nivel ciclo, los cuartos, quintos y sextos años se impulsa la instalación de experiencias de tratamiento de residuos orgánicos con la elaboración de compost, que posibilita el mejoramiento de los suelos de huertas, reutilizando los desechos del comedor escolar. Por último, con UTEC existe la posibilidad de instalar un biodigestor en la institución. Hacemos nuestra la idea que persiguen los proyectos que lleva adelante la Escuela 35. Nuestras prácticas y la gestión de nuestros residuos nos acercan a un futuro más sostenible. Por lo tanto, es muy importante el impulso de proyectos ciudadanos para disminuir el impacto ambiental. Y porque somos conscientes de la importancia del tema, invitamos a la ciudadanía a conocer y colaborar con el proyecto. Felicitamos a los participantes y solicitamos a las autoridades con competencia en el tema que se involucren en el mismo y participen activamente, porque seguramente la colaboración será en doble sentido. Por lo anteriormente expuesto, solicito que mis palabras pasen a la Escuela Número 35, al Ejecutivo Comunal y a las Direcciones de Servicio y Desarrollo del Medio Ambiente. Para finalizar, queremos agradecer a OCE, a su jefa Soledad Pérez y funcionarios, que desde que se presentó el planteo del agua en Pueblo de Álvarez, han realizado el mantenimiento, a pesar de que el servicio aún no está en OCE. Consideramos que ha sido un gran apoyo que ha permitido mantener el servicio al pueblo y a la institución educativa que allí se encuentra. Pido que estas palabras pasen a OCE. Muchas gracias, señora Presidenta.